Desde las 16 horas de este viernes 23 de octubre se tenía previsto habilitar la plataforma para que los aspirantes para un cupo a la educación superior puedan seleccionar las carreras a la que quieran acceder. La Cenecit dio a conocer que los aspirantes que rindieron el examen de acceso a la educación superior, así como aquellos que cuentan con un puntaje habilitado, pueden participar del proceso, que estará disponible hasta las 23 horas 30 del domingo 25 de octubre próximo. Los aspirantes deberán tener en cuenta el puntaje de postulación que fue dado a conocer el 21 de octubre pasado. El mismo está compuesto del 60% de la nota del examen de acceso a la educación superior, el 40% del récord académico y hasta 45 puntos de políticas de acción afirmativa. En total serán 310 carreras en 223 instituciones de educación superior, las que estarán disponibles en este semestre. El aspirante deberá ingresar al portal, escribir su usuario y contraseña, buscar la universidad y carrera a postular, así como la jornada, enviar su selección cuando esté seguro, guardar el comprobante de postulación y para el 28 y 29 de octubre se dará la primera aceptación. Si no lo hace en las fechas, perderá el cupo asignado. Si no logró un cupo en la primera aceptación, se le asignará otra carrera en la segunda aceptación entre el 1 y 2 de noviembre. Si el postulante rechaza o no se pronuncia al asignarse un cupo en su primera opción de carrera, no podrá participar en las siguientes etapas del proceso. Además, Senecid informó que habrá una segunda postulación el 6 y 7 de noviembre, a quienes no hayan alcanzado un cupo. Para Última Hora Ecuador, Oscar Martínez.